Porque aquí vamos a hablar también de los peligros que se generan en zonas donde hay quebradas cercanas. Se activan las quebradas, vienen lluvias y en esta temporada, donde no está lloviendo afortunadamente en varios puntos del país, es el momento de la prevención. Por eso, vamos a hablar con Jesús Flores, que también tiene un cargo bien largo, director de monitoreo y evaluación de recursos naturales del territorio del Ministerio del Ambiente, para que nos hable de una herramienta digital, que la tiene ahí en la laptop, donde se reconoce en ese tiempo real el estado de las quebradas. Y sobre todo si hay lluvias, ¿cómo va a impactar? ¿Qué población cercana podría verse perjudicada? ¿Cómo está, señor Flores? Muy buenos días. Cuéntenos, mientras vamos viendo también en la pantalla, a full pantalla, cómo funciona esta herramienta digital que nos alivia y nos ayudaría a prevenir. Luego estamos lamentando que se desbordó, que se salió, que un vino el huaico y arrasó con todo. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo quebradas es una plataforma moderna que integra información de múltiples ministerios. Junta información, por ejemplo, de los centros educativos, información de los centros de salud, información de las vías de comunicación, información de áreas agrícolas. Y que es unida, juntada, para ver si es que esos servicios públicos pueden ser afectados ante una activación o una quebrada. Vayamos al grano. A ver, por ejemplo, aquí tenemos... Entonces tenemos ahorita, por ejemplo, a nivel nacional, cuatro quebradas que están activas. ¿Están activas? ¿En qué zona? Ahorita, en el departamento de San Martín, hay alrededor de casi 8 mil personas que pueden ser afectadas, ¿no es cierto?, por esta activación de la quebrada. Hay alrededor de 2.500 viviendas, ¿no es cierto?, que pueden perder... Danificados, ¿no? Probablemente danificados. En peligro. Y algo muy importante, tenemos alrededor de 88 kilómetros de carreteras que están dentro de estas quebradas que pueden ser también impactadas, ¿no? O sea, ahorita, en estos momentos, estando ya, pues, 10 de julio, estas son las quebradas que están activas. Activas. Una cosa muy importante, Fernando, es que también hemos podido ubicar los rellenos y residuos botaderos domésticos. Ya. Es decir, ante una activación de una quebrada, estos botaderos pueden desplazarse a las partes más bajas, ¿no es cierto?, de la quebrada y pueden afectar no solamente a la vivienda, sino a la salud de la población. Entonces, esto es muy importante. Vayamos ahora, elijamos otro punto del país. Por ejemplo, las quebradas de Lima, ¿cómo están en estos momentos? Cuando Lima se asusta, se preocupa porque hay quebradas cercanas, vayamos a verlas en él, justamente con la herramienta para saber cuál es el estado de la... No sé que a nivel nacional solamente en San Martín está lloviendo, ahorita. Ahorita, ¿eh? Ahorita solamente llueve en San Martín. Puede ser que la probabilidad de afectación de la quebrada es solamente en San Martín. Ya. Puede estar grubando, por eso no significa que la quebrada se active. Por ejemplo, ahora, está lloviznando en Lima, pero no quiere decir que... Que la quebrada se va a activar. Correcto, correcto. Pero sí es importante algo, y sí quiero resaltar que esta información es muy útil para los que toman decisiones. Gobierno regional. Gobierno regional, gobierno local, ya no tienen excusa para poder hacer prevención. Claro. Y es justamente, como tú bien lo has dicho, en estos momentos, cuando no está lloviendo, hay que hacer medidas de prevención, hay que hacer medidas, obras que permitan mitigar, reducir el impacto. Así no esté activada. ¿Podemos ver las quebradas que merodean Lima? Por supuesto. Que están cercanas a Lima. Por supuesto. ¿De qué estamos hablando, gente en casa, mientras el señor Flores busca en el mapa? Estamos hablando de una herramienta digital que permite detectar las quebradas a lo largo del país en todo el territorio nacional que podrían activarse por lluvias y poner en peligro no solamente el territorio, sino también la vida de muchas familias, de muchas personas que luego se ven danificadas por la crecida de los huaicos y la caída de los huaicos. Por ejemplo, aquí estamos... Ahí estamos viendo Lima. Estamos a unos 10 minutos de Cieneguía. Ya. Esta es la quebrada Río Seco. ¿No es cierto? La quebrada es esta. Entonces, esta es la quebrada. El tema está en que la población se asienta en el mismo cauce de la quebrada. Claro. O sea, la inversión pública y privada está en peligro y en riesgo de ser afectada. Ahí alrededor de Río Seco, ¿cuántas personas? Alrededor de 10.000 personas, 2.500 familias aproximadamente. Y esto es también responsabilidad no solo del que se asienta ahí, sino también de la autoridad, ¿verdad? Entendamos claramente, Fernando, que el desastre natural no existe. El fenómeno natural existe. Existe. La quebrada va a pasar, pero es el ser humano quien ocupa las quebradas. Así es. Es quien provoca el desastre finalmente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que alejarnos de las quebradas, tenemos que alejarnos de los sitios donde están en riesgo. ¿Y otra quebrada cercana? Estamos viendo Río Seco. ¿Qué otro punto cercano a Río Seco? ¿Otra quebrada de Lima? Otra quebrada de Lima puede ser la que está en Chosica, ¿no es cierto? Esta parte de... Atención, Chosica, Santa Eulalia, toda esta zona que también... La hemos visto por décadas afectada cuando ha habido huaico. Por ejemplo, estas son quebradas de Chosica, las que normalmente cuando llueve, ¿no es cierto? Se desliza. Se desliza e impacta sobre la gente. Incluso, ¿no? La idea no es ocupar las quebradas, la idea es ocupar los sitios seguros, ubicar, nuevamente digo porque esto es muy importante, Fernando, ubicar los servicios públicos lejos de las quebradas, lejos de los cauces de las quebradas, porque esto finalmente en algún momento va a perjudicar. Porque la naturaleza es sabia, traza su camino y así le pongas lo que le pongas, muro de contención, saquito de arena, bolsita de cemento, igual se lo va a llevar. La naturaleza no te dice que te instanes en la quebrada. La naturaleza no te dice que ocupes, digamos, los cauces de los ríos o las riberas de los ríos. Me quedo pensando con esa frase que acaba de lanzar, señor Flores. Los desastres naturales no existen. Lo que existe es el fenómeno. El desastre siempre es provocado por la mala ocupación... Por la mano del hombre. Por la mano del hombre y por la mala ocupación que hace sobre el territorio. Y por lo tanto, lo que necesitamos es una propuesta de poder ubicarlo en lo mejor... ¿Desde cuándo existe esta herramienta? Hace aproximadamente dos meses lo hemos ya lanzado en el COEN, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Estamos en plena campaña de poder difundir esta herramienta a todos los gobiernos regionales y locales del país. Porque creemos que esta es una herramienta que pueda servir, sobre todo a los alcaldes, para que tomen decisiones preventivas. ¿Qué otra zona también es vulnerable por la presencia de muchas quebradas? Además de San Martín, donde llueve ahora, Lima. ¿Qué otro punto del país? Por ejemplo, la libertad, Trujillo. Vayamos para allá. Trujillo, vayamos. Estamos yendo en el mapa. Vayamos para Trujillo. Qué maravilla esta herramienta para poder ver en tiempo real el estado de las quebradas. Esto ayuda muchísimo, señores gobernadores regionales. Ahí está la herramienta que tanto esperaban para que luego no tengan las excusas de decir... Ah, yo no sabía, nadie me avisó, la naturaleza no avisa. Sí, es verdad, no avisa, pero hay herramientas que nos permiten, como esta, pues tomar una precaución de colmatar un río, hacer tareas de limpieza, anunciar a las personas que viven cerca de una quebrada que están en peligro, porque ya se activó la quebrada, porque ya empezó a llover. Y luego no estamos lamentando sucesos que en repetidas ocasiones, que parece que fuera la figurita repetida, ya parte del calendario, de un calendario nefasto, andara hablando de víctimas de damnificados. Estamos ahora en la libertad. Por ejemplo, esta es una quebrada que da hacia la libertad. Normalmente todos los años la quebrada de San Ildefonso, por ejemplo, es una quebrada que se activa en épocas de niños. Es una quebrada que pasa por el medio de la ciudad de Trujillo y normalmente hemos visto en las noticias que esto se activa y que esto causa daño a la gente y a los servicios públicos que están asentados en el cauce de la quebrada. ¿Cuántas quebradas hay en su totalidad en el territorio nacional? Bueno, es innumerable, es innumerable. Lo importante, Fernando, es que no ocupemos las quebradas. Lo importante es que las municipalidades tienen que hacer una propuesta de ordenamiento del territorio que permita ubicar a los servicios públicos y la infraestructura pública y privada en lugares seguros. Eso es muy importante. Y de todas las quebradas, las que están de las cercanas a Lima, ¿cuál es la que se activa siempre? ¿La que siempre deberíamos ponerle la mirada o en otro punto del país también? Sobre todo en Lima, en Chosica. En Chosica. En Chosica todos los años estamos viendo que se activan. En Huaycoloro. En Huaycoloro, claro. En Río Seco, donde hemos visto, digamos, normalmente la tensión. ¿Este año esas quebradas, para qué está pronosticada activación? No se sabe muy bien, pero lo que pasa es que todavía estamos monitoreando. Esta información es producida también por Cenami, en coordinación con Cenami. Esto es muy importante también señalarlo. Pero la idea principal, Fernando, además de eso, es que la naturaleza tiene una función. Los ecosistemas tienen una función. Y la función del ecosistema es también reducir el riesgo. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una naturaleza sana, un ecosistema sano, vamos a tener también la salud de la gente sana. Palabras finales. ¿Cómo ingresamos a esta plataforma? ¿Cómo la autoridad regional, municipal puede chequear esto? ¿Cuál es el enlace? El enlace estamos viendo acá, el Ministro del Ambiente tiene una plataforma, el GeoServidor. GeoServidor Perú. Perú.go.pe, GeoGebraza Estadística. Y acá van a tener toda la información de nivel distrital, de nivel provincial, departamental y nacional, para algo fundamental. Y no me voy a cansar de repetir, para prevenir los impactos de los desastres, que no son naturales. Ha sido Jesús Flores, Director de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio del Minam, Ministerio del Ambiente, que nos ha dado esta importante herramienta. Nos ha mostrado los usos de las geoquebradas. Muchas gracias. Vamos a muchos otros temas, porque el programa continúa. Tenemos más con Santi.